Adiós, adiós Todo el freddo que he, prenderé, prenderé, todo el fuego que hay Y luego, brujeré, el tiempo que me ha quedado, adiós Adiós, adiós, yo no volveré Resteré, donde también yo estaré Resteré, y hablaré No, no, no volveré No, no, no volveré Adiós, adiós Yo no volveré Adiós, adiós 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 Adiós